buenos días chavos cómo están pues somos el primer cliente en este car wash entramos antes de capri y hoy es día de cars and coffee es el primero en park city no les he subido el otro porque está perdido en un disco duro que se descompuso el cable pero bueno síganme también en mi instagram para que vean todo al momento y en mi facebook ahorita vamos a lavar el carro que no lo he lavado la semana y hay mucho escándalo y no sé por qué empiezo los vídeos aquí pero bueno lavo el carro ahorita veo un amigo giuseppe un italiano y ese güey no sé qué carro va a llevar porque lleve un amg un porsche o un macerati entonces lo veo aquí en tu restaurante y nos vamos juntos al cars and coffee así que déjenme lavarlo para que no se vaya tarde como siempre así que bueno ya los veo este perro se trajo el pinche macerati el cabrón sabe estacionarte o yes baby quien eres joseph cuál es tu carro en las curvas y vas más lento que yo no No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.